¿Qué tal? Soy Ricardo Monreal, candidato de Morena a la delegación Cuauhtémoc. Ustedes lo saben muy bien, conocen mi historia, creo en un cambio verdadero y lucho diariamente para hacerlo realidad. Mi vida política siempre ha sido en oposición al sistema injusto y corrupto que mal nos gobierna. Ahora que he decidido participar en esta contienda, se han incrementado los ataques sistemáticos de los bots que se pagan, pero que hemos identificado y que a diario se multiplican. A esto se suma el hostigamiento y la negativa de los espacios públicos por las autoridades para hacer uso de nuestro derecho de reunión en toda la delegación. Y lo más grave, el espionaje del esnable, propio de regímenes autoritarios que se está convirtiendo en una práctica cotidiana en el país. Todo esto es por el apoyo, por el respaldo y por la confianza que nos otorgas, porque tú crees como yo en un cambio. No te voy a fallar, no te voy a traicionar y tampoco nos van a amedrentar, no nos van a detener estos pillos que han mal gobernado la delegación. Juntos podemos rescatar Cuauhtémoc.